Buenos días mundo, aquí ando de camino a Mostar, he salido de Split, un día precioso y bueno pues aquí estoy pasando un pueblito, sigo alucinando con este mar, con este país, con esta gente Pura vida Ahora estoy pasando pueblitos que veo más gente pescando, más barcos de pesca Menos turístico Precioso eh, quien tuviera esa casita ahí Tengo aburriditos de tanto mar, ya lo sé, yo no me canso la verdad y además hoy ya cuando voy a bajar todo por la costa, por este Adriático maravilloso que seguimos con sus islas en frente estupendas Ya me meto para Mostar Cruzar las montañas Y dejaré de ver el mar por mucho tiempo, así que hoy disfrutando a tope de este mar tan bonito y de este país tan maravilloso Especialmente, se ha dejado de ver el mar por mucho tiempo, así que ahora te voy a dejar de ver el mar por mucho tiempo, así que estoy dejando de ver el mar. Este es un marco de maravilloso que se ha dejado aquí, en el marco de maravilloso Madre mía, qué agua. Y ahí ya las montañas, que habrá que cruzarlas, todavía me queda bastante costa para disfrutar. Y ahí ya las montañas, que habrá que cruzarlas. Y ahí ya las montañas, que habrá que cruzarlas. Y ahí ya las montañas, que habrá que cruzarlas. Y ahí ya las montañas, que habrá que cruzarlas. Y ahí ya las montañas, que habrá que cruzarlas. Y ahí ya las montañas, que habrá que cruzarlas. Y ahí ya las montañas, que habrá que cruzarlas. Y ahí ya las montañas, que habrá que cruzarlas. Pues acabo de coger el desvío a Mostar. Y ya voy a perder de vista el mar hasta llegar a Stamul. En unos días. Cerquita ya estará la frontera de Bosnia. Bosnia no pertenece a la Unión Europea. Dejaré de tener los datos móviles y las llamadas dentro de la Unión Europea. Que la verdad es que es algo comodísimo. Y bueno, pues hoy duermo en Mostar. Y a ver, ya os voy recontando. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.